¡Suscríbete al canal! Un hombre que tiene opinión en nuestra región, lo conocimos en principio como diputado por la provincia de San Antonio, pero sin embargo con esto que cambió el sistema electoral, hoy es el diputado no solo por allá, sino que por el distrito 7 que abarca una gran cantidad de comunas. Me refiero al diputado de C, Víctor Torres. ¿Cómo está diputado? Un gusto tenerlo acá. Un gusto por la invitación, Bernardo, muchas gracias por ella. Y como siempre, estando acá en Quinta Edición, un agrado poder compartir esta conversación. Como cualquier chileno diputado, en estas fechas de febrero están de vacaciones. ¿Se disfrutan las vacaciones o se sigue trabajando igual con esto, como se dice, 24, 7, 365 días del año, seis diputados? No, la verdad es que la Cámara de Diputados y el Senado, todo el Congreso de la República, tiene su receso en el mes de febrero. Este es un receso histórico. Y lo que ocurre habitualmente es que uno baja el ritmo, obviamente porque ya no hay trabajo legislativo, pero igual existen algunos requerimientos de trabajo en terreno, así que algunos días también nos corresponde salir. Estuvimos hace unos días en la inauguración de las Murgas en San Antonio y visitando algunos clubes de adultos mayores en Valparaíso y también en la comuna de San Antonio. Sin embargo, obviamente baja de manera importante y también uno se toma dentro de febrero un par de semanas para descansar en familia y recuperar energía, es que es importante. Han pasado 11 meses aproximadamente desde que asumió, ¿no es cierto?, como diputado por este gran distrito, de Distrito 7. Al principio muy conocido en San Antonio y acá como que, ¿no es cierto?, cuesta un poco más. ¿Cómo ha sido esta incorporación a esta otra parte de lo que es hoy su distrito? Bueno, la verdad que bien porque hemos tenido una recepción bastante positiva en cada lugar que hemos estado recorriendo, estas comunas nuevas, Valparaíso, Viña del Mar, Concon. Yo además nací en Valparaíso, entonces logré empezar a reencontrarme con una red de amigos, de familiares y de gente que me conocía a lo mejor de hace algún tiempo, pero aparte de eso, obviamente el trabajo que hemos instalado con nuestro equipo en esa comuna ha permitido de a poco ir avanzando también el nivel de conocimiento, que la gente sepa, digamos, cuál es la labor que realizo como diputado, cuáles son las leyes que estuvimos trabajando durante el año 2018, cuál ha sido nuestra labor también en terreno, lo que vamos a traducir también en una pequeña cuenta pública que vamos a entregarle a la ciudadanía de manera impresa y también digital, de tal forma que la gente pueda estar completamente informada de lo que ha sido la labor de su diputado. Usted se ha destacado como diputado por tener una excelente asistencia a la Cámara, ¿no es verdad? ¿Y cómo ha sido la recepción este año o se sigue manteniendo esa tónica? No, se mantiene la tónica. Yo soy de los diputados que tiene 100% efectiva de asistencia, he estado en la totalidad de las sesiones, habitualmente soy bastante quisquilloso con eso, lo que, bueno, finalmente termina siendo positivo porque la gente lo valora, si bien es nuestra obligación, no siempre ocurre, digamos, que la gente cumple el 100% en el caso de los parlamentarios, por lo tanto, es parte del compromiso que uno asume, además del trabajo en comisiones, de estar dentro de los que más presentan proyectos de ley, varios de ellos se han transformado en ley de la República, hay uno que estuvo en medio de todo el debate nacional en el mes de enero que fue la ley de las quibias. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, bueno. Así que no, contento porque creo que hemos hecho la pega como corresponde. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque yo sé que hay una convicción personal de cumplir, lo tengo súper claro, pero este distrito amplio, porque es un distrito amplio, no parecido así al distrito 6 porque es sin duda una locura, es muy exceso, pero significa que, por ejemplo, le coloco la siguiente situación. La gente de Bahía Concagua se queja de que sale, no es cierto, más lento o sale más rápido llegar a Santiago que llegar a Valparaíso, que es la capital regional. En el caso suyo, de San Antonio sale más fácil o más rápido llegar a Santiago que llegar a Valparaíso. En este caso, no es cierto, usted está en el medio. Entonces, por lo mismo, ¿cómo lo hace esta duplicidad de tener que visitar dichos territorios y también tener que visitar estos otros territorios que están un poco más cerca del Congreso? Pero bien sabemos lo que ocurre muchas veces con las aglomeraciones vehiculares, los tacos que andan a la orden del día. Bueno, no es fácil, efectivamente, porque en el caso particular pasamos de haber tenido 7 comunas, a ver, subimos a 12 comunas, lo que hace bastante más extenso, además en cantidad de población, porque en el caso mío se suma Valparaíso, Viña, Concon, además de las dos islas, que es bastante difícil poder estar, digamos, también presente y con regularidad producto de la distancia. Entonces, eso hace que el distrito tenga una mayor complejidad para los diputados. Tenemos que redoblar esfuerzos para estar en terreno. La gente cree que, o mucha gente cree que nosotros solo trabajamos un par de horas en el Congreso, un par de días a la semana, y no es así. El mayor trabajo que tenemos nosotros es nuestro despliegue territorial, que es la única forma en que la gente pueda saber de nosotros, tener contacto y de esa manera trabajar de buena forma. Ahora, aún así, con este nuevo distrito es muy complicado llegar a todos los lugares, pero estamos haciendo un esfuerzo desde el día uno, personalmente, con nuestros equipos también desplegados, para intentar cumplir lo más que podamos en esta cobertura territorial. Ahora, lo beneficioso de este sistema es que la gente tiene más parlamentario para poder elegir con quién trabajar. Lo personal significa regular esfuerzos, pero para la gente termina siendo, a mi juicio, más beneficioso. Diputado, ¿qué le parecen las críticas, ya que estamos hablando de este sistema electoral, que se implementó? ¿Qué le parecen las críticas que han surgido a raíz de que hay diputados, por ejemplo, parlamentarios hoy, que salieron con 2.000 votos por esta situación del sistema repartidor? Y digamos, súper claro, yo siento que cuando se cambió binominal hubo una especie de confianza en quienes eran los actores habituales de la política, pensando que con eso les iba a alcanzar. Sin embargo, siento que el Frente Amplio, en general, leyó mejor lo que era el nuevo sistema, y eso implicó que presentaran en todas partes. Y con esto del famoso sistema de arrastre, ¿no es cierto?, permitió tener, insisto, parlamentarios con 2.000 votos, 3.000 votos, en comparación a otros que sacaron muchos más votos, pero que iban por la otra lista. Sí, lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Primero, que tú tienes un sistema electoral proporcional corregido, digamos, que establece cómo elegir los diputados, al igual como se eligen los concejales. Ese sistema es perfectible siempre y cuando no afecte el concepto del principio, que es la proporcionalidad, para no volver a la binominalidad que teníamos anteriormente. Entonces, si el sistema no es tan bueno, uno podrá perfeccionarlo. Y lo segundo es que la elección proporcional tiene una doble dimensión. Cada voto que uno establece es un voto personal, pero también es un voto que se le entrega de alguna manera u otra al conglomerado que uno representa. Y perdón, yo siento que eso no se entendió muy bien en un principio, sobre todo por parte de la ciudadanía. No, estamos de acuerdo. Entonces, por esa misma razón, cuando uno vota por Juanito Pérez, y que pertenece al partido X, también se le suma ese voto al partido. De tal manera que la totalidad de los votos que tiene esa lista le va a establecer a ese partido o a ese pacto sacar una cantidad de diputados y luego la votación personal es la que ordena. Si a ti tenés cuatro candidatos y salen tres, bueno, las tres primeras mayorías de esa lista, etc. Y obviamente lo que tú dices es cierto. El Frente Amplio yo creo que le dio bastante bien. Este sistema se preparó mucho mejor que otros partidos. En el caso de la democracia cristiana, finalmente no logramos ni siquiera completar la cantidad de candidatos y candidatas que debíamos llevar. Y eso también genera un desmedro desde el punto de vista de la cantidad de votos que llegan a la lista. Por lo tanto, significó, digamos, un detrimento electoral importante en el caso nuestro. Pero si todos sacaron dos diputados. Uno en cada distrito, uno en el 6 y diputados. Cosa que antes no había ocurrido hace bastante tiempo. Eso sin duda es importante destacarlo para ustedes como democracia cristiana. Antes de salir de vacaciones hubo ideas desde el Congreso y de otros sectores que pedían cambiar un poco el sistema y también cambiar la cantidad de diputados, de parlamentarios y senadores que habían porque se amplió notablemente. ¿Estás de acuerdo con aquello? A ver, yo estaría de acuerdo con revisar algunas cosas. Como por ejemplo el sistema electoral, si es que es necesario, digamos, este sistema proporcional con estas cifras repartidoras. No la proporcionalidad del sistema por ningún motivo. Yo soy contrario a volver al binominal. Perdón, porque dicen que se podría modificar colocando un límite de votación. Un límite mínimo, claro. Para poder ser elegido como parlamentario. Eso, como te digo, no son cuestiones conceptuales, sino más bien son cosas de forma que uno podría perfectamente revisar. En segundo lugar, si uno disminuye la cantidad de parlamentarios, que suena algo muy popular, lo que hace es disminuir la proporcionalidad. Entonces, los que buscan bajar la cantidad parlamentaria lo que quieren es volver al sistema binominal. Yo lo que haría sería revisar este sistema, la fórmula de cálculo, y lo segundo, poder evaluar eventualmente el redistritaje. Quizás son los distritos demasiado amplios los que hoy día impiden tener una mejor performance, digamos, territorial para algunos parlamentarios, y se podría volver a redistribuir. Pero sin afectar el sistema proporcional, y para eso es clave la cantidad de parlamentarios que hoy día hay en el país. Es bueno conversar de esto porque, sin duda, educación cívica, que tanta falta hace en nuestro país. Así, diputados. Y que me encantaría que pudiéramos tener mucho más fortalecidos. Bueno, los dos compartimos una mirada respecto de eso, y es muy importante que esta sociedad esté cada día más informada y tenga una mayor educación cívica como alguna vez existió en Chile. Exacto. Pasemos a hablar de un tema que es, y que llega al corazón de la democracia cristiana. Yo le comentaba, ¿no es cierto?, que tengo un pariente, no de sanguíneo, sino que esos parientes que son de corazón, esos parientes, ¿no es cierto?, que son de amistad, que en su momento marchó en la patria joven. De hecho, ella siempre conversaba, y de todas las familias también, que a ella le llamaban la patria joven, son de Tarcahuán y todo. Y me refiero porque ese movimiento lo lideró Eduardo Frei Montalva, presidente, ¿no es cierto?, expresidente, y que cuando falleció quedaron algunos mantos de duda. Sin embargo, por mucho tiempo se señaló que había sido algo natural, prácticamente. Y ahora, después de 15 años, ya definitivamente hay condenados, seis condenados por parte del juez Alejandro Madrid. ¿Cómo toma esta situación, cómo toman ustedes esta situación, desde lo interno de la democracia cristiana? Bueno, sin lugar a dudas, el presidente Frei Montalva fue un presidente que tuvo un gran arraigo popular en la sociedad, tuvo un gran respaldo en la elección del año 64, que se vio refrendada después en el año 65, con la elección parlamentaria que significó para la democracia cristiana su mejor resultado electoral y para algún partido en la historia de Chile. A ese nivel, digamos, tuvo una popularidad el presidente Frei Montalva, que luego, durante la dictadura, retomó como liderazgo, luego del discurso del teatro caupolicán, que para muchos significó su sentencia de muerte. Escuchar, finalmente, lo que estableció el juez Madrid en su investigación de muchos años, recordemos que esto no es algo que duró poquito, ha durado muchos años, ha sido algo que nos ha llenado de consternación. Para muchos de nosotros esto del asesinato o magnicidio del expresidente Frei Montalva era una convicción que hoy día se ha transformado en certezas jurídicas. Hoy día los que creíamos que había sido asesinados sabemos que así fue y hoy día tuvimos condenados a seis personas. Y obviamente, desde el punto de vista no solo de la democracia cristiana, sino que del país, es un tema demasiado relevante. Por primera vez en la historia de Chile, un presidente fue asesinado, fue víctima de un magnicidio, lo que obviamente habla de los horrores que se vivieron en la dictadura con un presidente, además de la estatura de Eduardo Frei Montalva. Así que es algo que nos llena, como te digo, de consternación y donde la democracia cristiana obviamente va a continuar en los pasos siguientes, obviamente, para poder hacer justicia definitiva. Donde está sentado usted estuvo Carmen Frei, ex senadora, hija, ¿no es cierto?, de Eduardo Frei Montalva. Y ella siempre, desde un principio, ella aseguró de que esto había sido un homicidio. Yo creo que Carmen ha sido una mujer que ha demostrado coraje, valentía, integridad. Es una mujer con mucha dignidad y gran generosidad. Tuve la oportunidad de conversar en muchas ocasiones antes del fallo con ella y luego verla ese día en la sede del Partido Democrático Cristiano, pidiendo además justicia para otros, recordando a Solasierra, por ejemplo, y a tantas mujeres que murieron sin conocer el paradero de sus familiares o sin recibir justicia y pedir también para ellas. Yo creo que habla, digamos, de esta generosidad inmensa de Carmen Frei, que con su convicción ayudó a sacar adelante esto que es tan relevante para la democracia cristiana pero también para Chile. ¿Qué le parece que se estableció el delito como homicidio simple y no calificado? Que es uno de los temas que está tratando también la familia porque estaría en condiciones de apelar de acuerdo a lo que usted ha dicho. Yo ahí hago dos diferenciaciones. Primero, lo que para nosotros fue satisfactorio es saber que luego de una investigación acuciosa donde el ministro de Madrid actuó con mucha responsabilidad, termina certificándose el magnicidio del expresidente Frei Montalva. Por lo tanto, ya aclaramos un punto. Él fue asesinado y a mi juicio no hay discusión ni doble interpretación y quienes han querido hacerlo lo único que traducen es a mi juicio su defensa soterrada de lo que fue la dictadura y los horrores de ella. Y lo segundo es cuál es la penalidad que va de la mano respecto de esta investigación. Y claramente ahí nosotros tenemos un punto de disconformidad porque consideramos que al menos debiera ser establecido un homicidio calificado por cuanto están las características para ello. Sin embargo, el juez Madrid llegó a la convicción de que era un homicidio simple y condenó en virtud de eso. Por lo tanto, la democracia cristiana y la familia Frei han planteado la presentación de la apelación y de tal manera que con esta apelación se pueda ojalá revertir el fallo en ese sentido y aumentar las penas a los culpables y eventualmente también ver la responsabilidad de otros actores que faltan dentro de los sectores. Y entre esos actores yo sé que ustedes apuntaron incluso desde su nombramiento como subsecretario de Salud de Redes Asistenciales me refiero a doctor Luis Castillo porque la justicia determinó que no hubo encubrimiento si se habla de un accionar cuestionable ¿qué piensa de este tema? Porque ustedes siguen en la base de que Luis Castillo como autoridad y considerando que incluso el propio ministro Chaguit dijo que no tenía ninguna responsabilidad ¿tiene mayor responsabilidad? Mire, para nosotros siempre el tema de Luis Castillo fue y ha sido digamos un tema de orden ético incluso antes de que saliera o que estuviera nombrado en ese tenga ese presente el fallo del juez Madrid porque consideramos que al haber participado de alguna manera u otra en la cadena de encubrimiento posterior nadie ha dicho que él ha participado directamente el magnesio no es así pero participó en la cadena de encubrimiento posterior al no enchergar ni facilitar digamos las muestras que tenía el hospital clínico de la católica mientras él era director para poder la justicia avanzar en este sentido nos parece que no corresponde entonces que quien tenga esa falla ética tenga la posibilidad de estar en un cargo público de esa envergadura por eso la democracia cristiana siempre fue tan insistente en requerir aquello luego el fallo del juez Madrid obviamente se ratifica nuestra posición porque si bien no hay una sanción penal si hay un reproche respecto de su accionar posterior por lo tanto insiste digamos el partido en solicitar y en requerir esta renuncia en ese estándar en esa calidad que a mi juicio es lo que corresponde en una situación de esta envergadura en la dimensión de un magnicidio no hay que olvidar eso usted es médico y Luis Castillo también es médico puedo equivocarme porque no tengo claridad pero ya que usted habla de un tema ético se hicieron la denuncia al colegio médico porque no es cierto se persiguen todo este tipo de situaciones no podría ir por ahí a lo mejor la situación porque si fuera castigado y se le quitara el título o alguna cosa que puede ser algún tipo de sanción por ahí también podría haber otra lista si lo que pasa es que bueno más allá de que el colegio médico se haga parte de una investigación ética respecto al accionar de Luis Castillo hoy día los colegios profesionales no tienen la tuición que tenían antes de la dictadura donde tenían esta potestad de poder incluso llegar a quitar el título profesional a un médico por lo tanto me parece digamos que el colegio pueda hacer una investigación en este sentido pero no resuelve a mi juicio la situación de que hoy día esté o no esté una persona que cumple un estándar ético o que no cumple un estándar ético para estar en el ejercicio de un cargo público insisto de la envergadura de lo que significa participar en una cadena de encubrimiento de un magnicidio pero una sanción fuerte por eso le ponía el ejemplo en cierto del tema de título pero una sanción fuerte no podría ser un aval más para lo que usted está pidiendo indudablemente que siempre podría ayudar una sanción ética del colegio médico a una resolución como la que estamos pidiendo pero lo que estamos emplazando en definitiva es que el presidente Piñera que dice haberse indignado tanto con el resultado final de este fallo diciendo que no correspondía el asesinato del presidente bueno lo que estamos pidiendo es que actúe en consecuencia si se indigna tanto con el magnicidio del presidente Freddy Montalva no mantengan su fila a un subsecretario que participó en la cadena de encubrimiento de este magnicidio perfecto hablemos de otro tema que también es interesante donde usted estuvo con la bandera de lucha le faltó marchar diputado porque ahí fue incluso vos cantante de los pescadores artesanales la ley de Gini bueno la verdad que enero para los pescadores artesanales fue un buen me da mi juicio primero porque en la comisión de constitución se aprueba la ley que anula la ley de pesca vigente actualmente la ley longueira que después sigue su trámite en la comisión de pesca y va a continuar en los pasos siguientes pero fue una gran señal pero el segundo que tiene que ver con lo que tú planteas y que en lo personal me toca muy directamente que es la ley de Egidia la ley que regula la captura de Egidia fue un proyecto que presentamos junto al diputado Daniel Núñez el año 2014 una ley que no tuvo tramitación mayor durante los primeros cuatro años y ya el 2018 con el cambio de legislatura y aquí debo agradecer el impulso que le da el presidente de la comisión de pesca del 2018 el diputado Gabriel Asensio varios parlamentarios que conforman la comisión incluso algunos de ellos de nuestro distrito yo lo reconozco nos ayudaron a impulsar esto dentro de la comisión finalmente esto sale de la cámara y del senado con grandes votaciones en primero en segundo y en tercer trámite siendo respaldado plenamente y luego de eso ocurre lo que todos escuchamos por parte del ejecutivo este riesgo de haberlo enviado al tribunal constitucional o de haber presentado un veto presidencial lo que generó esta explosión social generó obviamente esta reacción por parte de pescadores artesanales que después de muchos años habían recibido una muy buena noticia la primera buena noticia después de tantas tramitaciones que habían perdido o que habían salido perjudicados producto de la ley de pesca ley que yo personalmente voté en contra ¿qué pasa ahora diputado? no, no hay tiempo ¿de qué se trata la ley? no hay periodo legislativo ¿no es cierto? se está esperando porque incluso el ejecutivo señaló que podía mandar algunas indicaciones una vez que nosotros hemos esperado que la promulgación sea lo antes posible de tal manera de que de que esta ley entre en vigencia ya pero febrero vacaciones sí pero nosotros esperamos que lo antes posible eso ocurra de tal manera que nuestros pescadores artesanales tengan la posibilidad de contar con esta ley que lo que hace es regular la captura y establecer la línea a mano o potera o sea sistema de ensuelo como forma de captura dejando fuera el arrastre eliminándolo y estableciendo multas de hasta 500 UTM para quienes pesquen de una manera distinta por lo tanto es una señal muy potente e insisto de mucha justicia con nuestros pescadores pero cuesta ponerse de acuerdo porque primero fueron los pescadores artesanales ahora son los pescadores no es cierto que trabajan para la industria hay una cierta los famosos chalecos amarillos que aparecieron hoy día es el ejecutivo el que tiene y ha tenido el poder en sus manos para determinar efectivamente lo que ocurre pero ya también tiene una obligación que es promulgar la ley una vez pasado el plazo de presentación de un posible evento presidencial o sea usted tiene confianza en que la ley va a salir tal como está nosotros esperamos más que confiamos esperamos que así sea que el gobierno cumple su palabra cortito ¿qué establece específicamente para los pescadores artesanales y para la pesca industrial? mire no se mete en la distribución del 80-20 que es el fraccionamiento actual tampoco toma la cuota global lo que hace es decir regulemos el arte de pesca o el aparejo de pesca de cómo se captura ¿qué es lo que hacemos nosotros? eliminamos el arrastro hoy día la industria pesca con arrastro de media agua jibia lo que significa un efecto negativo sobre la sustentabilidad y la calidad del recurso que se está pescando lo cambiamos por línea de mano o gotera que es un sistema de anzuelos algunos de ellos pueden ser mecanizados como ocurre en todos los países del mundo Perú China Japón pescan con sistema de potera no pescan con sistema de red por lo tanto competitivamente no perdemos nada con el resto del mundo si somos capaces de poder tomar algunas medidas para ello como abrir una mayor cantidad de registro pesca artesanal para jibia como poder implementar también con los pescadores artesanales digamos pesca con potera etcétera una serie de situaciones que el gobierno debiera determinar una vez que promulgue la ley o sea el desafío está lo importante es que se promulgue si completamente está ahí nosotros insisto le hemos tirado la pelota al ejecutivo y depende de ellos poder implementar después las medidas correspondientes que tenga un buen medio campista para que no es cierto la pueda parar y la toque de manera adecuada está ahí voteando en el área así que hay que hacer igual no ya pues diputado víctor torre un gusto conversar con usted se nos pasa rápido el tiempo yo sé pero siempre es importante porque tenemos la posibilidad de conversar temas que son de interés hablamos de lo parlamentar un poco y lo que es el significado del tema que para usted es muy importante como la muerte del presidente Eduardo Fein Montalba y este último tema que es para toda la región que tiene que ver con la ley de gira muchas gracias y que tenga unas buenas vacaciones también muchas gracias Bernardo también un gran saludo a todos que nos ven y que tenga buenas vacaciones cuando le den también no se preocupe a ver si nos reencontramos a la vuelta ok muchas gracias el mes de marzo seguramente nos estás conversando gracias a usted también por ser parte de esta entrevista a fondo entrevistas del mes de febrero junto al diputado víctor torre diputado de sede del distrito 7 con quien hemos analizado varios temas pese a que el congreso hoy está de vacaciones igual siempre hay temas interesantes para poder analizar junto a un diputado como víctor torre que esté muy bien usted y su familia gracias ¡Gracias!